¿Cómo andan todos? Espero que muy bien, bienvenidos una vez más a este pequeño espacio que hemos bautizado como la cuna de la Perferma. ¿A ver quién es? Hola, bueno, ahora te saludo. ¿Todo bien? Bueno, no sé si se acordarán, Andrés es técnico de Robberlox, ya lo habrán visto en el video del Fiestita, nos vino a dar una mano mientras lo pintamos. Y ahora veniste de vuelta y nos trajiste un par de cosillas para el proyecto. Exacto, bueno, de Robberlo vamos a acompañar el proyecto del Escort, te vas a hacer un track day, si no me equivoco. Un track car, exactamente. Trajimos los materiales para lo que es el comienzo del proyecto, con lo primero que vamos a trabajar, que es la masilla. En este caso vamos a trabajar con masilla de Eurocrim, masilla sirve para relleno, si tienes algún bollito o detalle, también sirve como terminación. ¿No usamos esta masilla en el Fiestar? No, usamos la MaxiFill, es un body filler. ¿Eso es más finito, más para trabajo fino? Y además para trabajo fino, para grande superficie, para amasillar en el otro auto que en este. Bueno, una vez que está terminado el proceso de la masilla del vehículo, vamos a proceder a aplicar Multiflier Express Primer 4.1 altos sólidos. Perfecto. Secado rápido en 45 minutos, 1 hora, ya está seco para taquear, lijar. Taquear, lijar y después pintar. Exactamente, vamos con un catelizador rápido, estamos en invierno, así que por la baja temperatura vamos con un catelizador rápido. Ok, las proporciones varían invierno, verano, imagino que en cabina es siempre lo mismo, pero sin cabina las proporciones son siempre las mismas. Siempre las mismas, lo que te va a dar a vos es el tipo de catelizador, ok. Para invierno vamos a utilizar un catelizador rápido, para verano usamos un catelizador estándar o lento. Ok, para que el tiempo de secado sea por ahí. Ok, perfecto. Yo antes tampoco venía el verano. Mirá quien llegó. ¿Todo bien, Johnny? Todo bien. Andrés, justo nos trajo los productos que vamos a estar utilizando. Ahora, el color, ¿qué vamos a hacer con el color? Yo te había dicho el modelo, ya lo saben el color. Azul Cogwort, jaula blanca. ¿Hablamos de la pintura ahora o lo dejamos para más adelante? Sí, ya hablamos, vamos a trabajar lo que es la jaula con poliuretano blanco. Poliuretano, perfecto. Vamos a utilizar el sistema Isolac de Roderlo, que es el sistema tintométrico industrial. Ok. Así que vamos a darle poliuretano a la jaula. Y lo que es color, que va a ser bicapa, Dicrom. Sí. El sistema Mixing Dicrom de Roderlo. Y crea... ¿Me lo vas a preparar vos de vuelta el color? Exactamente. Porque la gente se volvió loca con el color del Fiesta. Sí, sí, sí. Listo. Vamos a ver. Listo. Todavía siguen preguntando cuál es el color. ¿Cuál es el color? Ya lo dije 50.000 veces. No, el código del naranja. Todavía me siguen preguntando por el naranja del Fiesta. Mucha gente le gustó y por ahí quieren pintar el otro. Es el naranja ocre de Renault. Naranja ocre se llama... ¿Naranja ocre? ¿De Renault? El Kiwi. Sí, de Kiwi. De Sandero. Tienen varios vehículos. Perdón que los interrumpa, pero vos recién le preguntaste por el tema de la base y del color. ¿Qué tiene que ver la base? Lo que pasa es que como va a ser un azul, siempre se trata de hacer un fondo oscuro. O sea, un primer negro o un gris oscuro. En este caso es gris medio. Ese es gris medio. ¿Y por qué es un gris medio? Gris medio es el gris al tono de gris. Porque vos tenés blanco, los primers vienen en blanco, gris claro, gris medio, gris oscuro y negro. ¿Entendés? El gris medio es un fondo universal. Esto es un primer universal. Es más, el tono del color es el tono universal, el que más se usa, el que más se ve en los talleres de Chapel Pintura. Ok. Y nada, yo le comenté a él el tema del fondo, hacerlo con un fondo oscuro y él me dijo que lo podemos usar igual a este fondo y él cuando prepara el color... Claro, yo voy eligiendo la variante del color, que más adecua al fondo que tenemos. O sea, que el color puede quedar exactamente igual, sea base, sea oscura. O sea, si vos sabés cuál es la base, corregís. Si vos sabés cuál es la base, vos sabés que vas corrigiendo el color. Perfecto. ¿Entendés? Claro, ahí es porque él sabe que él va a preparar el color, entonces no va a preparar el color en base a esto. Voy a preparar el color en base al fondo gris que va a utilizar. Impecable. Perfecto. Eso queríamos saber. Arrancamos en otro día porque empezamos a trabajar en otras cosas. Así que empezamos a laburar, no grabé, vinieron a robarlo y continuamos aquí en otro día. No te olvides que este auto te lo podés llevar a tu casa. No te olvides que sacándote una selfie ahí compartiéndolo en Instagram. Domingos de Performance lo compartimos ahí para que todo el mundo se entere que los domingos se pudre el queso, amigo. Se pudre el queso porque este auto te lo podés llevar a tu casa comprando una gorra o una calco en www.saulasgarage.com. Hoy vamos a poner la butaca, como Wommer, está ahí, está acomodadita. Ya la pusimos, la pusimos. La acomodamos ahí, lo que estuve haciendo es, como dije voy a tener que soldar, voy a tener que cortar, voy a tener que soldar. Para murar la butaca dije vamos a aprovechar la Moby Dick y vamos a hacer todo, vamos a hacer los pañuelos, vamos a hacer todo lo que le falta a la jaula, terminar las costuras completas, todo, 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 todo lo que dijimos que faltaban esos detallecitos para terminarla. Está bueno, se lo vamos a hacer y vamos a dejar colocada y fixa la butaca que ahí ya le tenemos la posi sound. Acá como Wommer, tenemos hechos diferentes cortes con cartón. Cartón es una herramienta básica y fundamental para tomar moldes, ¿entendés? Esto va acá, entonces ya tenemos el molde, lo tenemos que trasladar a chapa y después la chapa agarramos y la sueldamos. Tenemos tiki 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 por todos lados para agarrar primero los refuerzos, pañuelos, que no son los pañuelos full pañuelo, pero son refuerzos para la estructura en sí de la jaula y para la unión de la carrocería con la jaula antihuelco chasis estructural super crow. La butaca la tenemos arriba de una bobina de alambre para la mil, que esa es la posición en los autos de high performance carrera. Esto tendría que estar agarrado a la jaula, o sea, tendríamos que agarrar y hacer la cruz que no hicimos en el piso, que no la vamos a hacer, y la butaca agarrarla a la jaula. En cambio, lo que vamos a hacer de lado, vamos a ir con una planchuela agarrando los dos bulones y la vamos a agarrar en esta parte de acá atrás, que es uno, digamos, de nuestros pilares estructurales de la carrocería, no de la jaula. Y después de acá lo vamos a agarrar a este cajoncito, que este es un cajón de la butaca original, ¿está bien? Este es un cajón que va enganchado, hecho fijo a, digamos, todo lo que sería este lateral de acá, parte estructural de la carrocería. De este lado de acá va a ir amurado con planchuela, así en L, a el túnel que tenemos hecho. ¿Qué es lo que tendríamos que haber hecho? ¿Performa, performa, performa? Volar este túnel, plano todo, volar todos estos refuerzos y hacer la cruz. No lo vamos a hacer porque no se justifica para este vehículo de track day. Track day, track day, repetimos track day porque no estamos armando un turismo zonal pista ni nada, es eso. Entonces, tingi tingi agarrado acá, vamos a tener que volar, volar esto, vamos a tener que volar esto, así que vamos a sacar la butaca ahora, en breve. Y empezamos con la cortada primero, amolada de todo. Lo que me gustaría hacer primero es no de la butaca porque no me da el cartón para hacer la plantilla que quiero hacer. Entonces lo voy a hacer directamente acá con la chapa. Estamos usando chapa de 1,6, es una chapa gruesa pero no tan gruesa. Primero me parece que tendría que arrancar con el de aquel lado. Primero me parece que tendría que arrancar con el de aquel lado. Primero me parece que tendría que arrancar con el de aquel lado. en tu casa que estás colgando la ropa ahí en la butaca, no. Hay un dicho que dice, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, vamos a soldar con la butaca puesta. Eso, it's not good, it's bad. You get out the butaca before sold. Tengo un pequeño movimiento que es por el tema de los pliegues. Necesito tener la butaca puesta para poder llevarlo y que quede, digamos, es puntear, nada más, es puntear. Hay una forma de sacar todo el tapizado, tiene un ganchito abajo la butaca en donde sacas todo el tapizado y te queda solamente plástico. Pero tengo miedo de sacar todo el tapizado y después volverlo a poner y que no me quede bien. Por eso es que elegí esta opción de tapar todo con jeans que tenía tirados por ahí. Igual son... No va a pasar nada. Da todo bajo control. Hola, mi hermano, estoy aquí en un nuevo día en la QN de la performance. Me venimos grabando así muy entre partes, que se me queda sin batería. Cuando me pongo a soldar, me pongo a soldar y le meto cohete. Estuve soldando varias cosas que no salieron en el video. Me di cuenta ayer que bajé los videos que... Parezco un teletubbie, amigo. Pasa que acá hace una fría de la san puta y tengo doble buzo. Entonces parezco un... No estoy todo catiñoso. Bueno, igual está más que claro que... No me siguen por esta facha. Vamos a terminar de soldar las cosas que tengo que terminar de soldar. Y empezamos a mandarle los pañuelos. Terminamos de soldar todos los pañuelos y yo creo que estamos por el video de hoy. Lo tengo que terminar hoy sí o sí porque se me acaba el tag. Vamos. Ya tenemos todo soldado. Vamos a hacer los pañuelos y a soldarlos. Todos maldecitos tomados en cartón. Acá tengo un par de chapas que en realidad son las que me sobraron de la estructura del taller. Que las tengo ahí dando vueltas hace un montón. Vamos a darle utilidad, así no usamos las planchuelas lisitas porque estos son todos cortes pequeños que entran perfectamente acá. Vamos a marcar todo el contorno. Lo vamos a cortar. Lo flapeamos un cachito, lo dejamos prolijito. Algunos vamos a proceder a la agujeración de los mismos. Primero porque queda facha y después bajamos algo de... Tampoco es tanto porque no es como toda la cantidad que sacamos de las puertas. Son poquitos, en algunos van a ser muy chiquititos. Pero bueno, es más que nada por facha. Empezamos la marcadación y la amoladación. Bueno, ayer terminamos de cortar este. Este hice un agujerito de más ahí. Hice este agujero que no... que me di cuenta que no va porque me quedan las paredes muy finitas. Así que ya tenemos estos. Van ahí y ahí me gustaría que sean repujados. No lo puedo hacer, no tengo cómo hacerlo. Así que nos vamos a quedar con esto así. Estos van para los laterales allá atrás. Ahora te voy a mostrar. Estos son unos refuerzos de unos lugarcitos. Estos también son unos pañuelos que van por ahí. Ayer al final agarré y puntié estos dos, nada más que para hacer una historia. Quedan chetos. Ahí, ahí. Obviamente todos los caños y ferrieros son de tubo center. A estos les hice un agujero chiquito. ¿Está bien? Para que no me queden las paredes muy finitas. Estos, estos agujeros. Obviamente además de que lo hicimos acá en esta agujereadora. Y mango que es la mismísima bomba de gama. Usamos este, este aparato. Esto. Esto es un cortador. Es una mecha cortante, cortante fresa. Es gloriosa porque es muy sencillo hacer agujeros así de grandes con esa cortadora. La marca es Hougen. También lo venden nuestros amigos de su ferrín. Este es, digamos, el lubricante que estoy usando. Vamos a terminar de acomodar. Lo que tengo que hacer primero es flapear en los lugares donde voy a soldar. Para no tener problemas. Dejarlos todos presentados. No sé si me va a dar el tiempo para soldarlos todos. Si me da el tiempo, los soldamos todos. Y si no, bueno, es terminar de agarrar y de hacer las costuras. No sé si me va a dar el tiempo. No sé si me va a dar el tiempo. Y bueno, espero que estén disfrutando de este domingo de performance. Como lo estoy disfrutando yo. Porque ahí ya tenemos la butaca puesta. Todos los pañuelos están punteados. Vamos a pegar una revisanzao a todo. Y te muestro y vemos que es cada una de estas cosas. Butaca lista y en posición. Queda perfecto. Ahí atrás. Tingui. Separadita. No toque con nada. Quedó recontra mega firme. O sea, son dos varillas. Pero qué pasa. Cuando las unís los cuatro y formás toda la estructura. Queda recontra re firme. Ya me senté. Ya lo probé. Ya todo. Y ahí es donde acá encontré el primer problemilla. ¿Cuál es el primer problemilla? Que la bomba me toca atrás. Pensé que iba a venir más adelante. Pero no va ahí. Esa es la posición. Queda mega cómodo. Pero voy a tener que poner o una bomba de freno más chiquitita. Para que no me toque contra allá. O hacer un agujero allá. Corta la bocha. Que salga la bomba para allá. No sé. Todavía no lo he resuelto. Todavía no lo he pensado. Estamos dilucidando. Pero bueno. Vamos a tener que reformar ahí un cachito. El tema de la pedalera. Acá ya tengo marcado donde es la posición. Que tengo que correr para acá la columna. Y tengo que correrla para acá. El centro del volante. Capaz que hacemos una larga. Capaz que vemos. Vamos a ver cómo es que nos dan ahí. Con los movimientos universales. A ver cómo es que nos da el largo de toda esta zaraza. Pero queda mega, mega software. Mega, mega performance. Pañuelos y refuerzos. Ok. Bueno. ¿De qué se trata un poco de esto? Si no viste los videos anteriores. La idea es unir la estructura que nosotros hicimos de la jaula. Con la carrocería. Para que trabajen en conjunto. O sea. Sumaría muchísima más rigidez estructural a todo el conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Acá que tenemos pedazos largos de estructura. Unidos. Ahora esto es como si fuese una viga en H. Ponerles. Trabajan en conjunto. Lo mismo hacemos con esta parte de acá. Es para unir esto. En vez de que el punto de apoyo de acá sea todo esto. Es un refuerzo. Reparte las fuerzas. Se los hice puntualmente en los lugares en donde tengo curvas. Por ejemplo. Acá. ¿Ves que acá? Todos los puntos de apoyo estaban medio separados. Acá. Contra este de acá. Con la curvita. Entonces. Con este pañuelo de acá. Estamos haciendo que todo esto. Todo. Toda esta parte de acá. Se rigidice aún más. Mirá allá. El punto encaja ahí. Este encaja ahí arriba. Este encaja allá. Tingui. Pañuelo. Y une y usa todo ese pedazo. Que en realidad. La forma ideal. Sería que sea un solo punto. Y que todos los caños vayan a ese punto único. Bueno. Ahora con ese pañuelo. Más o menos. Como que lo hacemos. Esta parte que te dije que no estaba mal. Pero tampoco estaba bien. Esto tendría que ser un caño recto. No lo hicimos recto. Y no se cruza con el caño este. Porque lo abrimos por si tenemos algún gordillo por aquí. ¿Está bien? Entonces si tenemos algún gordillo por aquí. Entra cómodo. Yo entro muy cómodo. Pero si entra. Si viene algún gordillo. No va a tener ningún problema. No le va a molestar este caño. Entonces. Este caño. Al tener este vuelo. Esta curva. No está muy rígido que digamos. Pero bueno. Ahora lo unimos al parante de la carrocería. Y obviamente que toma mayor rigidez. Esa es la idea. Que no me sale con una mano. Estoy sosteniendo la cámara. Pero digamos. Esto hace así. Mientras el frente hace así. La parte trasera puede quedar derecha. O girar así. O sea. Se pandea. A ver. Así. ¿Me entienden ahí? ¿Cómo ves que hace esto? Sácate. Sácate. Todavía por la parte de acá. Vamos a poner el motor. Ya tengo para empezar a armar el tren delantero. Tenemos los palieres. Así que vamos a empezar a acomodar. Y a ver qué reformas hacemos. Con algunas cosillas que tenemos por ahí tiradas. Junto a los dos equipos de GNC. Nos falta colocar cinturones. Cuando pongamos los cinturones. Vamos a poner el caño. Vamos a hacer un caño de acá. De este lado. A aquel lado de allá. Le vamos a calcular bien el ángulo. Para que quede todo bien. Como tiene que ser. Para un impacto lateral. Eso te defendería de un choque lateral. Que acá en Track Day no lo tendríamos. Pero se lo vamos a hacer. Y además. Lo vamos a poner bien. Para que nos dé el ángulo para los cintos. Está bien. Es donde vamos a hacer pivotear los cinturones. Que van a salir de ahí así. Tac. Y van a ir para allá abajo. Para ahí. Vamos a ver a dónde es que los mandamos. Si llego a dilucidar. De que me falta. O que tendría que agregar algún que otro pañuelo. Lo vamos a ir viendo. En conjunto con este caño de allá. Seguramente ponga el caño que quiero hacer. De ahí abajo. Ojo. Hasta acá. Que todavía ves. Esto todavía está nada más que punteado. Y otro que también tendría que hacer. Que haberlo hecho. Todavía no lo tengo resuelto. Cómo es que lo voy a hacer. Pero tendría que ir así. Tac. Sería un caño así. Sin nada más que agregar. Recordá que. Toda esta performance. Puede ser tuya. Sencillamente comprando una calco. O una gorra. En triple W. Soulas Garage. No olviden de suscribirse. Compartirlo. Y comentar cualquier gilada. Nos vemos en el próximo video. Chao.